Que ha pasado casi un año y sigo pensando en ti, los recuerdos en la cama no se alejan de mí. Hola a todos los lectores y lectoras de Mundo Deportivo. Hoy ha venido a visitarnos Cris. ¿Qué tal Cris? ¿Cómo estás? Bien, súper. Muchas gracias por acogerme. Has venido a presentarnos, estás presentando Remedio, que es tu primer single después de salir de la Academia de Operación Triunfo. ¿Cómo está? ¿Qué significa para ti? ¿Qué nos cuentas en este Remedio? Pues mira, Remedio es una canción que expresa un desamor, básicamente. No tiene más complicación. Pero quería que fuese un desamor porque creo que es un sentimiento que mucha gente se puede sentir identificado, básicamente. Es algo que el amor y el desamor van de la mano y en algún momento alguien va a verlo o lo ha vivido, exactamente. Pero quería que no fuese la típica balada triste en la que, bueno, echas a la persona a llorar al escucharla, sino quería que fuese algo diferente. Que al escucharla te dirán ganas de bailarla, pero al analizar la letra o al escuchar una versión acústica o al intentar tocarla con el piano o lo que fuera, pues dices, ¡buah! Tiene mucho más que eso de poder bailarla. ¿Cómo? Es verdad, porque para quien no la haya escuchado, que la escuche sobre todo, pero tiene ese ritmo diferente que no asociaríamos quizá a una canción típicamente triste o desamor. ¿Lo pensaste previamente o te surgió así la idea? La melodía me surgió sola, literalmente estaba en la ducha dentro de la academia y fui cantando una canción que ya conocía, la fui deformando, deformando hasta que digo la melodía. Y nada, salí corriendo, la grabé en el móvil, me volví a meter a la ducha porque estaba mojado. Y a la hora de tratar con la letra, dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer que una melodía bonita o alegre tenga una letra triste para darle contraste? Es algo que también muchos artistas últimamente lo están haciendo y que veo que están teniendo pues éxito. Y bueno, básicamente surge la melodía, también la letra dentro de la academia. Sí, 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 todo lo compuse dentro de la academia. Para que no lo sepa o no haya seguido 100% el formato, vais teniendo visitas con productores musicales dentro de la academia. Exacto. Y os van aconsejando, vosotros dando. ¿Has tenido 100% libertad? ¿Te has sentido muy libre? Sí, 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 sí. Además, habíamos estado trabajando previamente con otra canción, pero no me terminaba de convencer básicamente porque era, ¿cómo te explico? Era algo que se me había ocurrido en sueños, literalmente. Y era como tan difícil de volver a recurrir a ese pensamiento, a ese sentimiento de un sueño que tuve un día o tres días, que dije, no me siento con eso para poderme sentar y decir, voy a terminar la canción porque no podía, porque no me venía, no era recurrente. Entonces, empecé con esta canción, la imaginé, le di vueltas, vueltas, vueltas y dije, coño, es mucho más fácil, ¿sabes? Y me llega más. Entonces, en el primer momento en el que se lo presenté, a ellos les gustó mucho, no tuvieron ninguna pega, ni modificaron nada, literalmente. Lo único que aportaron fue cosas positivas para apoyar al tema, básicamente. ¿Y cómo está siendo el feedback? Porque ya lleva unas, no llega la semana, ¿no? No, no llega la semana. ¿No llega la semana? ¿Cómo está siendo los primeros comentarios? Pues muy positivo, la verdad. Estoy sorprendido de que a la gente le guste tanto, de que hayáis recibido tantos mensajes como comentarios en las fotos, en los vídeos, dentro de las redes. Y estoy súper contento, la verdad. Está siendo tu primera inmersión después de salir de la academia y lo primero fue sacar el single single week equivoco y a las pocas horas subirte a un escenario con Nia. Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues muy, muy guay. La verdad, impresiona, ¿sabes? Desde fuera. Bueno, desde dentro, en este caso. En el momento en el que Nia me propuso cantar con ella, fue por mensaje. Y yo estaba en mi casa, tumbado en mi cama. Salté de golpe cuando vi Nia y leí el mensaje y fui corriendo al cuarto de mi madre a enseñarle el mensaje. Y dije, mamá, Nia me acaba de proponer cantar con ella en su concierto en Madrid. Y me dice, vas a decir que sí, ¿verdad? Y yo ya ni me lo había pensado, obviamente. Además, mi madre, desde que le entregué el disco que nos regaló ella cuando vino de visita, lo pone todos los días en el coche. Es súper fan de ella. Y le dije la canción que iba a cantar y es la que más le gusta a ella, de hecho. Y la verdad que es súper bien. Trabajar con ella es muy cómodo, es súper profesional y súper cercana a nivel personal. Y ha sido como un lujo trabajar con ella y con su equipo. Y al poco tiempo de salir, llevas ya unas semanas fuera. ¿Cómo ha sido de salir de allí? De lo que imaginabas que iba a ser fuera a lo que estás siendo. ¿Hay alguna diferencia? ¿Te imaginabas algo que está siendo mucho mejor? Pues la verdad es que no tenía ninguna expectativa de cuando saliese. Yo estaba viviendo en el presente, básicamente en la academia, en lo que tenía que hacer día a día, en lo que tenía que hacer semanalmente. Y nunca me planteé cómo podría ser la salida. Dije, bueno, el día que salga, veré qué hay fuera, veré qué es lo que me espera e intentaré fluir lo máximo posible. Pero no me lo planteaba como tal. Has visto que estáis teniendo mucho trabajo. Sí, sí, sí. Nada más salir, ¿cómo lo estás llevando? Es el cambio, porque es un cambio importante, porque al final has estado encerrado un tiempo que es una realidad. Y si quitamos este paréntesis y has pasado de estar a lo mejor en tu casa, creciendo, intentando meterte dentro del mundo de la música, pues como tú has dicho, estaré en la cama y que te envíe un mensaje mío. Total. Pues muy heavy, la verdad. Al principio he dado como un poquito de vértigo con nada más salir, porque no te lo esperas. Estás dentro, como has dicho, como has comentado, que no tienes ningún impulso de fuera, no tienes nada. No puedes ver las redes sociales, no puedes hablar con nadie, no tienes internet. Tu vida se basa en lo que haces dentro de la academia y no tienes nada de lo que hay afuera. Entonces, cuando sales y ves todo el impulso, todo lo que va generando el programa y tú dentro del programa a lo de fuera, te da un poco de vértigo, porque no estás acostumbrado. Y entras siendo una persona totalmente desconocida, simplemente por tu círculo, y sales siendo conocido a nivel, bueno, nacional. Sí, y fuera de España. Internacional y nacional. En Latinoamérica se está saliendo mucho del OT. En este caso, sí, total. Abruma un poco esto de, pues, ahora por la calle te reconocen, te paran. Es un momento que a lo mejor no tienes ese chip de, soy alguien que ha salido del OT. Total. Ha habido momentos que has dicho, uy, he disociado. Sí, 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 total, total, total. Hay muchas veces, sobre todo al principio, con nada más salir de la academia, que decían, fue, qué impresión da que la gente venga a saludarte, que venga en grupo a pedirte fotos, a darte abrazos simplemente. Pero a la vez es un sentimiento de felicidad de decir, fue, a toda esta gente le gusta lo que hago y me apoya por lo que he hecho. Y de hecho, todo lo que hago se debe a ellos, porque es que sin ellos no sirve para nada. Es tu público. Ha sido, está siguiendo, está a punto de acabar una de las ediciones, no sé, sabemos si más vistas, porque a nivel de números, pero la repercusión es evidente, que supera las expectativas. Vosotros teníais el input del público, que cada semana sí que era como un poco más estervecente, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿imagináis que tenía éxito, que no teníais alguna idea? A ver, pues nosotros, algo nos imaginábamos, ¿sabes? Porque además cada vez venían más invitados, había días que en vez de uno eran dos, que veíamos también quiénes eran los invitados y la repercusión mediática que tienen también fuera. Lo que has comentado también del público en las galas, que cada vez se veía como más implicado, mucho más efervescente. Entonces, te daba cosas que pensar, ¿sabes? Además veías caras conocidas también, algún que otro personaje público en el público, en las galas. Y bueno, sí, sí, algo nos intuíamos, la verdad. Pues justo, es muy divertido, porque hay un momento dentro de la terraza, creo que quedaba poco tiempo para que salieras o saliera Álvaro también, que os planteabais el debate, ¿podríamos seguir utilizando el transporte público? Y era un debate ver que, por ejemplo, Kiara decía, yo empiezo a seguir yendo en bici. No os imaginabais el nivel, ¿no? Claro. Porque tú has sido uno del, recientemente también has estado en las firmas de discos, ¿y cómo ha sido eso de la cantidad de gente? Pues es súper, yo creo que cuando estás dentro no eres consciente de la magnitud, de, bueno, del impacto que estás generando fuera. Y es súper, súper heavy, en las firmas lo pasamos súper bien, vino muchísima gente. Sí que es verdad que es un estrés constante, porque tienes que estar firmando, pasas, ¿sabes? No tienes muchísimo tiempo como para dedicarle a la gente que viene. Pero súper guay, además de, vino muchísima gente, no solo a la firma de discos, sino a vernos, a quedarse por fuera, a vernos, a saludarnos. Que a mí una cosa que me hace muchísima ilusión es que a ellos les hace ilusión que les mires, que les saludes, ¿sabes? Y eso a mí me llena muchísimo. Dentro de la academia está siendo una edición muy comentada en redes, hay muchas cosas que se comentan también de relaciones, no relaciones. Tú, más allá de esto, ¿has visto alguna historia que haya crecido en redes que hayas dicho? ¿Cuándo ha pasado esto? Total. ¿De dónde ha salido? Total, sobre todo con el tema de los shipeos. Sí que es verdad que hay alguno que otro que es un poquito más obvio, pero hay algunos que dicen, tú no entiendes nada, en plan, ¿en qué momento se han inventado esto? ¿Qué han visto ellos que yo no he visto desde dentro? ¿También crees que contribuyen a parte de los shipeos de malos entendidos? Porque a lo mejor tenéis una forma de hablar entre vosotros, porque ya sois amigos y compañeros que lleváis meses, que hay pequeñas polémicas que hayas dicho, esto no, tampoco ha sido así. Sí, 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 total, total. Hay muchas cosas que se malentienden, porque, sobre todo por el hecho de que hay tanta confianza una vez ya convives con esta gente, que, o sea, lo típico de hablar mal con un amigo tuyo porque llegas a esa confianza y decirle, pero qué dices tú, bobo, sabes, cosas así, pero que no lo dices con maldad, sino con confianza y en tono de broma, ¿sabes? No de burla. Y que se pueden malentender, sí que es verdad. Noe, de hecho, hubo un día que nos lo dijo en plan, chicos, hay que tener cuidado porque hay mucha gente que, aunque nosotros sabemos que vosotros lo hacéis con todo el cariño del mundo, hay gente que lo puede malinterpretar porque no sabe el contexto que hay detrás y que no sabe que realmente vosotros a lo mejor os lleváis mejor de lo que parece. Y sí que es verdad que hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Para ti fue complicada la convivencia en algún momento de tanto tiempo encerrado con personas tan distintas? Sí, yo creo que a todos se nos ha hecho complicado en algún momento, básicamente por lo que has comentado, de que son 16 personas que llegan de cada uno de su padre y de su madre, de su casa, de vivir totalmente, bueno, alguno que haya compartido piso o lo que sea, pero creo que nadie comparte piso con 16 personas. Y claro, a eso le sumas que estamos rodeados de cámaras, que tenemos un micro en el pecho todo el día, que tenemos que estar de un lado para otro porque cuando no tienes clases, tienes que ir a comer, tienes un horario fijo, ¿sabes? Diario. Y se hace muy complicado, se hace muy complicado, pero bueno, se lleva como puede. ¿A ti se te olvidó rápido los micros y las cámaras o costó, no sé, cuál es el periodo? Más o menos, la verdad, además que es súper contradictorio porque te vas olvidando, o sea, tienes que olvidarte de que hay cámaras para hacer lo más natural posible, pero no te tienes que olvidar de que llevas un micro para no liarla y no decir cualquier burrada. Entonces es algo muy raro, pero sí, con el tiempo, yo creo que las primeras semanas sí que estábamos muchísimo más atentos a las cámaras, a intentar no mirarlas de frente porque era una de las cosas que nos decían que intentásemos evitar, que no pasaba nada, si pasaba, pero que lo intentásemos evitar lo mayor posible. Y eso, lo del tema del micro es intentar no decir la mayor burrada, porque es que si no te pueden afunar o con o sin razón te pueden afunar o puedes decir cualquier cosa que se pueda malinterpretar, como dijimos antes. De todas, antes de entrar o justo al entrar, que ya os conocíais los 16, bueno, 18 erais en un principio, la persona que tú pensabas o te dirías, ¿esta va a ganar? ¿Está dentro o fuera de la academia? Mira, te voy a responder porque antes de entrar a la gala cero, nosotros hicimos una serie de trends y de cositas para redes en las que nos proponían también esa pregunta de quién crees que va a ganar esta edición sin ningún tipo de maldad. Y como fue antes de entrar, te lo puedo decir perfectamente porque ya ha habido, en plan, ahora que ha habido un recorrido, pues me sería más difícil. Pero yo en esa pregunta dije Suzette, y acabó siendo que Suzette fue la primera expulsada. Pero es lo que te digo, es una edición en la que hay tanto talento que cualquiera de los que había dentro de los 16 podría haber llegado a la final perfectamente y podría haber sido el campeón. O sea que a mí me da igual quién gane, se lo merece perfectamente y estoy súper orgulloso de todo este caso. De hecho, Suzette, la primera expulsada le está yendo muy bien, si no me equivoco, con su primer single. Exacto. ¿Crees que hay alguien más que va a ganar que otro o crees que es más evidente o tienes también dudas? Yo tengo dudas. Sí que es verdad que hay fandom y fandom, ¿sabes? En plan, hay mucho más apoyo para uno que para otro, pero no. Yo creo que va a depender pura y claramente del trabajo y de cómo se dé ese día, básicamente. Las últimas semanas sí que han sido quizá un poco más complicadas porque cambió la mecánica en cuanto a votaciones del jurado, que eran numéricas. Y sí que nos ha comentado Bea, por ejemplo, que era un poco... Sentían que había rivalidad en... Puesta por el propio jurado, evidentemente. ¿Crees que eso les ha afectado en estos últimos días de convivencia? ¿Qué ha pesado? Pues puede ser, puede ser. La verdad es que viendo... Pues no he seguido mucho el 24 horas porque me resulta rarísimo ver lo que yo considero una de mis casas desde fuera. Además que se ve mucho más chiquito en cámara. Sí, sí, sí. Dentro es como mucho más grande. Me resulta muy raro. Sí que es verdad. Y perdón, que me he ido por la rama. No, te preguntaba que estos días han tenido una convivencia quizá algo más tensa y venían de las votaciones. Y es que se nota, se nota muchísimo que tanto el cansancio acumulado físico-mental que llegan acarreando desde el principio del programa como eso, que puede ser, les está afectando bastante. Se les nota, se les nota ya cansados, con ganas de salir, de que termine y de descansar sobre todo. Tú que también tuviste, creo que todos habéis tenido bajones dentro de la academia, evidentes de... ¿Crees que te habría costado a ti esta última etapa ya? ¿Crees que saliste en un buen momento? Mira, pues yo, otra cosa no, pero me hubiese gustado quedarme porque fue una o dos semanas antes el momento en el que tuve ese cambio de actitud con mis compañeros, en el que hablamos las cosas, nos entendimos muchísimo mejor y en el que yo creo que tuve un cambio de actitud para mostrar la persona que yo realmente era. Entonces, me hubiese gustado quedarme más para poder mostrarle al público, para poder mostrarle a mis compañeros, que creo que lo has visto, pero igualmente para poder mostrarles más aún a mis compañeros el verdadero Chris que había dentro de la academia, que no es ese Chris tímido, ese Chris que habla poco, ese Chris que se esconde. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor me hubiese costado igual porque el cansancio nos acarrea a todos, pero me hubiese gustado y creo que lo hubiese disfrutado un poquito más. Y acabando, creo que en uno de los comentarios que tú dijiste fue que te sabía mal porque al principio, como has dicho, el público fue de menos a más, quizá a ti te aplaudían menos, también lo sintió Salma y algún otro compañero, y luego has visto que fuiste pues expulsado con menor diferencia con otro, estás teniendo apoyo, has liberado ya ese miedo, ¿lo tuviste realmente en un momento? Sí, más que miedo era preocupación por no estar haciendo el programa que me hubiese gustado hacer, ¿sabes? Por no demostrarle a la gente quién es Chris de verdad, quién soy yo de verdad. Con tus últimas actuaciones, ¿tú crees que lo demostraste bien? Sí, yo creo que sí. Yo espero haber demostrado y que les haya gustado mucho a la gente, así que nada, yo personalmente estoy muy contento con lo que he hecho por mi paso por el programa y espero que la gente lo disfrute y nada más. Y la última pregunta ya que les estamos haciendo a todos es, si antes de entrar, ¿qué consejo le habrías dado al Chris de principios de noviembre? Pues viene ligado con la pregunta anterior, con esto que estábamos hablando, y es que si soltase más, que dejase la timidez a un lado, que se comunicara con sus compañeros porque con palabras se arregla todo, y que intentara solucionarlo los problemas o lo que él creía que eran los problemas que estaban surgiendo en el momento porque al final lo hemos visto que dos semanas antes de que saliese expulsado, el chip cambió, cambió la cosa, empecé a comunicarme mucho más con mis compañeros, a llevarme mejor y creo que el público también se dio cuenta. Pues muchas gracias Chris, esperemos que te vaya muy bien con Remedio y lo que vaya saliendo, te esperamos aquí para que nos lo cuentes. Muchísimas gracias a vosotros por entrar, gracias.